Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire en el tema del cubo mágico. Muchachos, en estos momentos todavía no está una fecha disponible, pero te traigo este diseño que está bien cool, como puedes visualizar nos dice el paquete Gamertop, contiene el set obviamente del Gamertop, el jugador, el mejor jugador, mejor dicho que estoy hablando, Gamertop pues oculta el casco, oculta el chaleco y oculta el amor de ella. Ok, no muchachos, ya está la exclusiva en estos momentos, ¿la tienes tú? Pues a ver, actualmente solo ha salido en los servidores de China y de Taiwán muchachos, pero bueno, en nuestra región ni siquiera se asoma, actualmente sigue la misma skin, pero bueno muchachos, ¿qué podemos hacer? Todavía no tenemos referencias, todavía no hay una fecha, pero bueno, ya está dando inicios que se está lanzando este nuevo cubo mágico y hoy los traigo y te comparto esta gran información. Como puedes visualizar, el personaje está bien detallado, tiene ahí, miren el tema de la ropa, pues es algo cibernético, algo actualizado, está metido en todo el mundo del gamer tecnológico, pues me parece bien, me parece cool y me llama la atención los colores que tiene este personaje, el mejor jugador, Gamertop. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.